Un tipo especial, ese super vocal, experto del premundo actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar, bater Le hizo rock, rock, el hueso al final, que ruido, rock, 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 hasta astillar Le hizo rock, 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 el hueso al final, nunca, nada especial Un cañito de metal, de acero al cromón y que es toda una oportunidad Y a nuestro héroe fiel, ex pilaterraño y jarabe de la nuca, un tono Le hizo rock, rock, el hueso al final, que ruido, rock, 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 hasta astillar Le hizo rock, 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 el hueso al final, nunca, nada especial Ahora el tipo arroba como un bolchevique y con la soga al cuello Un viejo limón, un viejo limón, le banca la parada, el de business ya no es él Le hizo rock, 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 el hueso al final, que ruido, rock, 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 hasta astillar Le hizo rock, 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 el hueso al final, nunca, nada especial Un tipo especial, ese super vocal, experto del mundo actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar, pa' qué Le hizo rock, 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 el hueso al final, que ruido, rock, 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 hasta astillar Le hizo rock, 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 el hueso al final, nunca, nunca, nada, nunca, nunca, nada, nunca, nunca, nada especial ¡Gracias!